Sí, qué tal, buenos días. Sí, la verdad que ya estamos casi arriba de las combis para emprender el viaje hacia la ciudad de Mar del Plata a disputar la final provincial de los Juegos con Herencia 2017. Bueno, obviamente que para el que va a participar es una experiencia muy linda, lo espero con muchas ansias y para ustedes que se encargan de la parte de la iniciativa, un trabajo de mucho tiempo para que todo salga bien. Sí, la verdad que nosotros venimos haciendo un trabajo desde el momento que se hace la inscripción a los Juegos para la etapa local, después para la etapa regional y obviamente para ver si tenemos chances o posibilidades de jugar la etapa provincial. Tanto Roberto Martín, que es el encargado del área de deportes, como Marcelo Chilla, que es el encargado del área de adultos mayores, desde lo deportivo y Silvia Sosa del área de cultura, han estado trabajando desde abril más o menos para poder plasmar la semana próxima esto tan ansiado que es por la mayoría de los participantes de poder disputar la final provincial del Mar del Plata. Bueno, Juan, la delegación blanadense, ¿con cuántas personas va a ser integrada? ¿Cuándo se irían? ¿Cuándo está previsto el regreso? La delegación está compuesta por 79 personas. Háblese de los participantes en sí, ya sea de cultura y deporte, deporte los juveniles y adultos mayores, y todo lo que es los técnicos de los respectivos equipos, los delegados de los respectivos equipos y toda la parte de coordinación, ya sea la parte de la dirección de deporte como de la dirección de cultura también. Vamos a estar partiendo el viernes a la noche, nos concentramos a las 23 horas frente al Palacio Municipal, para estar saliendo entre las 0 y 0.30 del día sábado. Tenemos pensado arribar a Mar del Plata entre las 7 y media y 8 de la mañana aproximadamente. Ya nos instalaríamos y ya después, el sábado, tenemos la ceremonia de apertura en el polideportivo y el domingo empezarían las competencias. Serían domingo, lunes, martes y miércoles, que serían las finales del último día, y nosotros estaríamos durmiendo el miércoles a la noche para emprender el regreso el jueves por la mañana. Calculamos que entre las 14 y 15 horas del día jueves estaríamos llegando a Bragado. Bueno, para quienes tienen la posibilidad de repetir esta experiencia, por ahí ya lo tienen un poquito más claro, pero seguramente para aquellos que son nuevos se han estado despejando todo tipo de dudas y dando toda la información correspondiente. Sí, sí, sí. Anoche, como hacemos todos los años, bueno, este es el segundo año que nos toca a nosotros, hicimos la charla informativa, reunión informativa para los padres, más que nada. Tratamos de brindarle la tranquilidad suficiente, que no es suficiente, porque, bueno, ellos nos están confiando lo más preciado que tienen, que sus hijos. Entonces nosotros queremos que los padres se queden tranquilos de que vamos a hacer hasta lo imposible para que los chicos la pasen de la mejor manera, puedan competir, pero a la vez puedan disfrutar más que nada. Esto es un evento que en su momento tuvo un tinte social y con el correr de los años se tiró un poquitito más para lo deportivo también y competitivo, pero nunca dejó de lado lo social. Así que, bueno, la idea, ya te digo, es que podamos convivir en armonía durante cinco días, no es fácil, hay distintas edades que van a participar de los Juegos, y también vamos a compartir el hotel con otra delegación que también es desconocida para nosotros, pero esto es lo que hace los Juegos, hace el tema de lo social, como te dije anteriormente, así que estamos convencidos porque hemos trabajado muchísimo para que todo salga de la mejor manera. El hotel en el que vamos lo conocemos, es un hotel muy lindo, muy cómodo, muy cálido, y tenemos relativamente, tenemos todo cerca, salvo los lugares de competencia, obviamente que al ser Mar del Plata una ciudad tan grande, nos toca competir en distintos puntos. Por ejemplo, como podemos competir en el polideportivo, podemos, también a la vez tenemos competencia en el Club Náutico, donde se llevan a cabo las instancias del tenis, que nos queda muchísimo recorrido, pero bueno, vamos a tratar de estar en todos los eventos, y bueno, y obviamente, cada participante va a estar en su lugar de competencia, en el horario que lo requiera, para llegar con tiempo y demás. Bueno, desearte a vos y a toda la delegación, buen viaje, que la pasen bien, y bueno, nos encontraremos a la vuelta seguramente. Sí, bueno, te agradezco, les agradezco por darme esta posibilidad de dar a conocer a la comunidad lo que es el itinerario de los Juegos Bonaerenses 2017, final provincial, y bueno, nosotros, lo último, el mensajito que dejamos a los familiares, de todos aquellos participantes, que se queden tranquilos, que los chicos van a estar en buenas manos. La gente que va a cargo de la delegación va a cuidar a sus seres queridos como si fueran propios, y bueno, y vamos a velar por ellos, vamos a estar pendientes las 24 horas. Las 24 horas del día el teléfono nuestro está disponible, por eso llevamos un médico, llevamos una enfermera. Creemos que tenemos todo como para que la estadía salga 10 puntos. Así que bueno, después los resultados vendrán. Si venimos con una medalla, mucho mejor, pero el objetivo principal es que los chicos puedan disfrutar el premio que se han ganado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!